Ok Rayendeandos, una vez que tenemos nuestras patitas de esta manera lo que vamos a hacer es envolverlo con tiras de 2 a 3 centímetros de grosor y le vamos a dar forma, ¿sale? Ok, ahora ustedes me van a decir, ¿por qué no le ponemos nada más este... un masking? y le damos vuelta, ¿no? porque el masking, al ser de este tipo de material no hace lo que estamos haciendo con el caple el caple le va a dar forma porque trata de enderezarse entonces aquí le va a dar una forma ovalada a la pieza que estamos trabajando entonces esto es lo bonito del caple que le va a dar este tipo de acabado y que se ve muy, muy bien miren, les voy a dar una muestra aquí ya tenemos la otra patita acabada y vean cómo se ve ahorita no le vamos a poner una capa de periódico y listo en esta parte sí se me corrió porque no le puse tanto masking pero si ustedes le ponen suficiente masking en partes estratégicas no hay manera de que les dé error ¿sale? con esto miren qué bonita pieza que tenemos aquí sin tanto problema ni tanto costo entonces lo importante es que a la hora de pegarle el cap le vamos a cortar en diagonal porque esta pieza la vamos a empezar a pegar desde abajo desde aquí desde aquí va a salir y la vamos a enrollar hacia arriba de tal manera que vaya cerrando los huecos donde nosotros, miren, hasta como tiene esta partecita de aquí ahora viene de, de, este, aquí lo vamos a cortar aquí podemos utilizar, este, engrafadora o incluso, pues con, con más que menos así doblada y ya nos queda en un lugar específico sin movimiento ahora lo que vamos a hacer es, este, ponerle más material para que esto no, este, no se deforme ¿sale? tiene que quedar rígido miren, como les decía le podemos poner unas grapas para que no se mueva y así, este, esto también le va a ayudar a tener mayor rigidez en cada lado, en cada parte ok, ahora entre más, más vueltas le des, más rígido va a quedar, más resistente te voy a mostrar unas cuantas más para que veas que que no es tan difícil, ¿no? usa tu imaginación, juega con las piezas no todo tiene que quedar a la primera mira, por ejemplo, aquí pasa esta y ve el camino que sigue entonces lo que debes de hacer es subirle unos dos, tres centímetros a lo mejor aquí le ponemos una, una, una grapa y con eso, mira, le damos vuelta y sigue más o menos el mismo camino del otro, del material anterior y este, a ver, aquí tenemos otra grapa y aquí termina la tela muy agradable ahí está y así le vamos a seguir poniendo un poquito más de tiras hasta que ya hayamos completado todo el, todo el, hayamos tapado la mayoría ahora, con esto, prácticamente con esto ya se vería muy bien hacer una patita pero también lo que queremos hacer es de que se vea súper, súper bien y le vamos a ponerle esta de aquí vamos a poner una grapa de este lado ahí, le vamos a dar la vuelta por este camino ¿verdad? ahí está y lo vamos a pegar aquí que aquí en lugar de pegarlo le podemos poner otra grapa así, ¿no? ahí está súper bien le quitamos el exceso y listo ya se está, miren, ya aquí ya se ve más cerrado pero aquí como ya se va abriendo más necesita más, más material ahora lo que podemos hacer bueno, tenemos que irle cubriendo de forma cruzada eso sí, eso que ni qué entonces aquí lo vamos a poner también, aquí no es necesario lo vamos a como tejer tantito donde está de aquí a ver, ahí ya está ahí ya se ve e incluso aquí la grapa se la vamos a poner acá para que le ayude a elevar, ¿no? aquí le cruzamos damos vuelta y aquí donde cierra miren qué bonito está quedando ahí está así es como vamos a estar cerrando todo, todo, todo el espacio o la mayoría no es necesario que quede tan pegadito porque eso lo vamos a cerrar con papel y como aquí no entran dulces con una sola capa va a quedar bastante bien entonces esto lo vamos a poner de aquí para acá y va a quedar súper cool dos cachitos de masking uno por aquí, otro por acá uno por aquí, otro por acá ven, así es súper bien este aquí y esto le damos vuelta por acá y aquí pues yo creo que aquí vamos a tener que poner este masking porque no hay donde engraparlo entonces miren así nada más tanto que agarre este a lo mejor aquí le ponemos una grapa de interés para que ya no se mueva y a este le ponemos una skin racial miren qué bien se ve yo creo que aquí le vamos a poner una aquí y otra acá y ya está con eso entonces vamos a ver cómo queda desde aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí se la vamos a poner y aquí se la vamos a poner y ya está la vamos a poner para acá miren aquí aquí le ponemos una grapa para que nos ayude a que no se y es más otra aquí y esta miren uuuh que bien aquí la vamos a meter de este lado aquí le dejamos esto aquí para que no estemos moviendo y aquí entre todas estas le vamos a tratar de poner una grapa a ver si no se mueve mucho ahí ahí está miren uuh que bien quedó ahora vamos a ponerle una atravesada aquí para que suba de este lado y ya queda nuestra patita uuuh que bien quedó ahora vamos a ponerle una atravesada aquí para que suba de este lado y ya queda nuestra patita y de ahí y de ahí esta la vamos a pasar por debajo y luego por arriba para que nos ayude a tener cuerpo miren ahí esta me miren esto me bueno yo creo que aquí no me costó a ver esta parte sí aquí lo que vamos a hacer es ponerle esta dirección salen y le vamos a poner una grapa y le vamos a quitar esta pieza y le vamos a quitar esta pieza que ya no me costó ahí está y ahora este de aquí para acá y le ponemos una grapa aquí ahí está sin problema super fácil bien armadita ahora la parte de aquí arriba le hacemos algo igual sale pero aquí si es más este más sencillo prácticamente porque solamente va a ser en la parte de aquí lo que vamos a hacer es ponerle una tira de aquí para acá y luego otra de aquí a acá y luego cruzado entonces vamos a tomar dos estas dos tiras que quedaron aquí más o menos a la mitad las vamos a recortar y con un poquito de masking tape le vamos a dar forma aquí hacia abajo ya se dieron cuenta que cuando le doblamos aquí esto esto tenemos que tener mucho cuidado porque si se dobla nos va a hacer la figura medio frillón entonces ahí está aquí bien queda la redondez vamos a pegar esta otra una y una y le vamos a poner aquí mero hacia acá hacia acá y en este lado hacia atrás uuuh olala este de aquí este de acá ahora lo que vamos a hacer es cruzado ok aquí debemos de ponerle esta pieza cruzada ahí perdón que no haya dicho nada pero lo estuve lo estábamos jalando un poquito para que se se viera más este rígido y aquí le vamos a doblar de esta manera de esta manera miren eso grapa grapa y así sucesivamente vamos a trabajar con cada una de las piezas acá acá y ahí está ah es de este lado ahí está ahora tengan en cuenta que las grapas ayudan a que no se estén moviendo vale cosa que aquí le podemos hacer para que nuestras piezas no se nos vayan a querer mover el lugar y luego ya no quede como nosotros queríamos ahí está este que ya está aquí chiquito lo vamos a tratar de pegar en esta zona sale porque le tenemos que dar la mayoría de forma sale aquí si tiene que haber forma entonces vamos a ponerle masking aquí creo que aquí lo vamos a poner en esta zona aquí ahora vamos a este aquí si está un poquito complicado porque no puede haber espacio aquí a lo mejor no hay problema pero en esta zona está muy espacio entonces lo vamos a poner aquí que se venga para acá pero aquí lo vamos a pegar desde acá que de vuelta así así mero justamente como nos vamos a dar esta grapa uuuuuh genial y de aquí nos venimos hasta acá y incluso aquí le podemos poner una grapa ven ahí está y ya que estamos engrapando ven muy bien y entonces esto le va a dar forma para que cuando le pongamos el periódico este no lo vamos a aplastar nada más va a ser decorativo ahí está listo bueno aquí también le vamos a poner otra pieza esta de aquí aquí así y por la forma que tiene una grapa y acá le ponemos otra grapa ahí está que bien ordenadito el empanelado y ya está super fashion ahora ya tenemos dos patitas ¿no? bien bien armaditas y ya la vamos la podemos empapelar antes este para que ya se mueva para que ya vayamos a hacer lo demás y se empieza a secar ahora es muy importante que después de esto le hacen papeles para que se empiece a secar como te había dicho pero mientras que pasa eso nosotros seguimos trabajando en estas otras piezas que no se te olvide que tiene cuatro patas ok ahorita les muestro cómo quedó ok una vez que llegamos a este punto nos debemos de dar cuenta primero mide este 40 centímetros de ancho de largo perdón por 22 de ancho ok entonces lo que vamos a hacer es recortar un caple ok ahora ya que cortamos este caple fíjense muy bien si mide 40 la cortamos a 45 porque la vamos a doblar hacia adentro y estas piezas como mide 45 se va a perder un poco no mucho entonces a la mujer hasta le quitamos también pero eso nos va a ayudar a que se haga redondito hacia adentro ahora un detalle como vamos a recortar esto y esto va a ser el cuerpo lo mejor es dejarle que quede más grueso o sea que no solamente vamos a usar una vuelta sino que le vamos a dejar dos vueltas para que esto quede bien rígido más rígido ok ya este ya lo recortamos todas las piezas miren quedó así ahora lo que vamos a hacer es tenemos dos formas una es como que quitarle una para estas engraparlas así y que se vayan quedando como como si fuera una salchicha miren que quedó bien firmecito y todo uy no super fashion pero hay que ponerle un poquito de grapate extra que no se mueva ahora hagamos lo mismo exactamente del otro lado ahorita les muestro definitivamente fue mucho más fácil con caple que usar cartón mucho más rápido y este y queda bastante bien esto ya le ponemos una capa de periódico o es más vamos a ponerle un poco de masquine aquí para que no se vea este doblez cuando le pongamos el periódico y super fashion ok una vez que ya tenemos todas las piezas que están aquí vamos a hacerle unos cortes acá y ya está ahora tengan en cuenta lo siguiente estas estas dos patas son las dos derechas y estas son las dos de la izquierda y esta es la otra izquierda y esta es la otra izquierda ¿no? bueno no le te lo puedo entonces estas dos van a ir aquí muy pegaditas al frente y estas dos de donde viene pegaditas acá atrás entonces vamos a hacer los mismos cortes a la otra pierna y entonces vamos a hacer los mismos cortes a la otra pierna que es importante que este le demos un poquito de forma porque ven así que nos ayude porque debemos de pegar esta pieza aquí y lo ves es lo mismo esta pieza aquí y posteriormente esta pieza aquí como se muestra continuamente en este momento vamos a poner esto aquí así para que lo podamos asistir poner todo lo que está aquí y 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.